Representantes de las morismas de Bracho y de Guadalupe solicitaron a la próxima administración estatal el respaldo a las tradiciones, que en ambos casos tienen más de un siglo. Fátima de Lira, cronista de las morismas de Guadalupe, precisó que incluso la ciudadanía debe involucrarse un poco más en esta celebración que se realiza año con año. Para Guadalupe es importante que se reconozcan 120 años de tradición morismera, somos una agrupación grande de miles de personas que tiene un muy profundo arraigo e identidad con Guadalupe Zacatecas, que pues ya es pueblo mágico, que tiene una gran proyección histórica y turística en el estado, por lo que es importante que se reconozcan los valores artísticos, los valores escénicos y todo aquello que ha promovido en estas personas que integran a la morisma de Guadalupe, pues un gran sentido de pertenencia, pero también esa cohesión social a través de las representaciones que se hacen dos veces al año y que es parte de los símbolos más importantes de Guadalupe. Guadalupe a través del amorisma y a través de la figura del antiguo colegio apostólico de propaganda FIDE, convento, tiene sus máximas expresiones artísticas, es lo que más se reconoce del pueblo mágico de Guadalupe, esos dos son los más fuertes atractivos. Tan es así que cuando se evaluó la posibilidad de que Guadalupe fuera pueblo mágico, se pensó inmediatamente en la morisma, en todo eso que dota nuestra agrupación a nuestro municipio, por lo que es imperante que se volteen a ver las necesidades que tenemos como grupos y también toda la riqueza que tiene nuestra tradición. Es una tradición que tiene un espacio propio para su representación escénica, cuenta con un espacio donde se realizan nuestras actividades dos veces al año, pero comprende varios días. Para esto tiene que ver también con una presentación de programas, de ensayos por todas las agrupaciones que pertenecen, estamos hablando personas con caballos, personas que llevan parlamentos, que hacen escenificaciones, las bandas de guerra, o sea, cada una de estas agrupaciones hace labores específicas que requieren ensayos, mucha preparación, pero sobre todo que reflejan toda esa entrega que ellos tienen por la tradición morismera. Por su parte, el cronista de las morismas de Bracho, Felipe Escobar, destacó la oportunidad que tendrá el próximo gobernante de Zacatecas de voltear a ver esas tradiciones y respaldarlas en todo momento. Pues sí queremos nosotros también que si, no que sí, sino que cuando llegue gobernador el señor, el licenciado David Monreal, también vea, vea que la morisma necesita mucho de apoyo, tanto del gobierno como de todas las instancias para que se pueda realizar más y darle más proyección a la morisma de Zacatecas, perdón, la de Bracho. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.